Y ahora sí, Felipe Colombo en vivo. Esto es real, señores. Qué lindo entrar ahora, ¿no? Qué lindo entrar ahora. No, pero ahora nos relajamos. Como cuando vas a vender una comedia nueva que estás haciendo a un noticiero después de la peor noticia. Claro, sí, sí. Bueno, y ahora, tremendo, bueno, y ahora, la hora del arte con Felipe Colombo. Sí, y ahora, contanos, es de reír, ¿no? Sí, sí, de reír. Escuchame, contame de la obra primero. Es de reír. La obra que estamos haciendo se llama Edmond. Es una obra francesa. La historia, es una historia que imaginó el autor y el director Alexis Mijalik de cómo Edmond Rostan escribió Cyrano Evergerac. Ajá. Entonces es un poco la... El escritor de Cyrano Evergerac. Claro. Cyrano Evergerac es el narigón. El narigón. Enamorado de... Roxanne. De Roxanne. Exacto, que él escribe cartas a su amigo. Claro. Que es el que Roxanne es el amigo lindo. Claro, ella está enamorada de él y él le susurra desde los arbustos y le dice... Yo quiero. Decirle... Si mis palabras dudan. Decirle coso. Y seguía. Me gusta tu cuerpo. Muchas versiones en el cine. La más famosa, Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Tocaré una teta. ¿Cómo era? La nariz. Ah, la nariz era... La nariz era. La zona erógena. Claro. Perdón, hicieron otra que no la vi, que es con el The Game of Thrones. Sí, iba a decir. ¿Cómo se llama? Peter... Peter Dinklage. Claro. Eso no era. Que lo cambiaron por una persona de baja estatura. Ah, sí. Bueno, perdón. Claro. También. Es verdad. Sí. No la vi, no la vi. Pero entonces, pará. ¿Y cuál es la historia del autor de esto? ¿Era medio Cyrano o...? Es un poco... No, es una... A ver, es una obra que habla del teatro en sí, ¿no? De escribir una obra, de los egos de los actores, de no tener el presupuesto, de tener que hacer una obra que sea un éxito porque si no el actor principal, que es Constance Coquelin, se queda sin el teatro que alquila, de dónde consigue el dinero. Todo esto sucede mientras a Edmond Rostand le van pasando cosas en su vida que él va trasladando a la ficción, ¿no? Tiene un amigo que es actor, que está enamorado de una vestuarista, pero el amigo que es actor no es muy bueno para hablar. Entonces Edmond le empieza a ayudar y escribe cartas por él para enviarle a ella y entonces él empieza a inspirar y enviarle cartas a esta chica. Si bien no está enamorado de ella, está embelezado con la situación y esto lo motiva a ir escribiendo al mismo tiempo Cyrano de Bergerac. En principio le pide, el actor Coquelin le pide una comedia en tres actos y él termina haciendo una tragedia en cinco actos. Claro, no me acuerdo el final. Todo esto lo lindo es que durante la obra, el resto del elenco, somos doce en escena, van haciendo muchos personajes y todo se va armando y desarmando en escena con los actores, entran a una mesa y es el escritorio de él, sacan una puerta y es el estudio del teatro, mueven un sillón. Muy cinematográfico en un sentido de que cambia de locación completamente y rápidamente. Porque el director la pensó como una película en principio y durante mucho tiempo le dijeron esto es caro de hacer, no se puede hacer. Él vio Shakespeare in Love y dijo, necesitamos un Shakespeare in Love con nuestro... Le dijeron, fraco, hay cien lucas, fraco. Con nuestro Shakespeare. Que es Edmond Rostón. Y entonces escribió. Después presentó una obra en el Festival de Avignon y le fue bien, presentó otra obra y le fue muy bien. Y a la tercera le dijeron, ¿por qué no la haces en teatro? Él dijo, no, no se puede, está pensada como si. Le dijo, anda a Londres a ver Shakespeare in Love que está en el teatro. Claro, Shakespeare in Love, antes de ser una peli, ¿era una obra de teatro? No, no tengo idea de eso. No puede ser, es probable. Tengo idea. Bueno. ¿Por qué se fue a Londres a ver la película? Porque me parece que adaptaron la película, si es periódala, la adaptaron al West End. Ah, ahí va. Viste que todo pasa... Claro, claro. O sea, fue una adaptación de la película. Y ahí la vio y la vio. Claro. Y dijo, esto funciona más en teatro incluso. Claro. Porque después la hizo película. Pero en teatro tiene toda esta cosa del teatro en el teatro. Sí, sí, estás hablando del teatro dentro del teatro. Y particularmente nosotros estrenamos con la reapertura del Teatro Alvear. Ah, muy bien. Lo cual también le daba todo un marco y una situación. ¿Y cuántas funciones metes por semana? Hacen una. Hacemos cinco por semana. Cinco por semana. De miércoles a domingo. ¿Una por día o hacen una doble? Una por día. Una por día dura una hora cincuenta más o menos. ¿Elenco de doce personas? ¿Doce personas? ¿Sabés el nombre de todos? O a algunos los saludás como... Vos, Postri. ¿Por el nombre del personaje? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Campeón? Sí. No, no, me sé el nombre de todos. Está bien. Porque por eso que fueron tres meses de ensayo. Claro. Soy muy malo con los nombres. La verdad es que yo podría... Tengo amigos que se el apodo y no sé el nombre. Y son amigos. Claro. Bueno, yo Navaja Crimen no sé cómo se llama. Por ejemplo. La UEL lo dijo el otro día. Sí, pero no quiero más información. Bueno, yo laburo con el TUCU López y hasta el otro día que dijo el nombre, que por supuesto no me acuerdo. Claro. Claro, el TUCU López. El TUCU es el TUCU López. No, pero del elenco... Porque llega un momento muy difícil cuando ya estás trabajando mucho tiempo con alguien y no sabes el nombre y ya no hay hueco para preguntar, che, ¿cómo era que te llamabas? Tenés que esperar a que alguien los llame. Sí. Y ahí estar atento. Ahí es donde está la viveza de uno. O presentar. Sí. Vení. Claro, claro. Vení y presentate. Y hace la pausa como presentate vos. Sí. Como el capítulo de Seinfeld que él sale con una chica y no se acuerda y no sabe el nombre. Y no sabe el nombre y busca... Sí, hay distintas técnicas. Todo el tiempo buscan formas. O poner apodos. Directamente. Claro. Yo el apodo me voy a acordar. Entonces, muchas veces lo que hago es ya ponerle un apodo a alguien pronto y ya esa persona para mí... Listo, quedó bautizada. Sí, hasta que me depende del nombre, ¿no? Tres meses de ensayo, o sea, con la coreografía, con lo que entra, con lo que sale. Seis días de la semana, ensayos de seis a diez horas. Sí, mucho texto. La obra tiene mucho texto y tiene mucha coreografía. ¿Tenés buena memoria? Sí. Sí, con el texto, ¿no? No con los nombres. No con los nombres. No, hombre, fechas y sabón. Sí, está bien, pero le podés decirme a todo lo que me estudié. Un texto me lo puedo aprender rápido y particularmente esta obra, lo que me toca a mí hacer es mucho sobre el texto, más que lo coreográfico de las sillas o los cambios de personaje. Entonces, para que el resto del equipo pudiera estar cómodo y pronto y lo más pronto posible aprenderse esos movimientos para poder cambiar de un personaje a otro al mismo tiempo que mueve en una silla, yo tenía que tener el texto lo antes posible. Y tenés alguna manera de estudiar un texto, estudiás con alguien, alguien te lee, lees vos solo, te grabás, te grabás. ¿Qué haces? No te grabás. Grabar me odio. Grabar no existe. Me cuesta mucho. A mí me quedó de Once Upon a Time in Hollywood. No sé si alguien lo hace, ¿verdad? Que se graba las líneas del otro y él rellena como se dicaprió. No, a mí me sirve leer la obra en voz alta, ir leyendo e ir ensayando. En cuanto antes pueda incorporar, moverme y decir el texto, yo empiezo a fijar muchas cosas de texto con algunas cosas de movimiento. Y las imágenes. Cuando empiezo a memorizar, lo primero que memorizo es qué estoy diciendo y qué imágenes está utilizando el personaje. Entonces ya con eso también empiezo a fijar. Pero es repasar y repasar. Y de composición de personaje, yo te lo digo como lo haría yo. A ver. Yo agarro y digo, ey, 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 soy Cyrano. Claro, claro. Sos Edmond en realidad. Claro, soy Edmond. ¿Vos tenés algo? ¿Te metés en una? ¿Hacés alguna? Bueno, el otro día escuchaba, vuelvo a Tarantino siempre, Tarantino dando una entrevista que estaba contando cuando lo contrató a De Niro para Jackie Brown, qué sé yo. Y que él sabía que De Niro siempre preguntaba qué zapatos usa el personaje. Como que esa era la primera pregunta que siempre hace De Niro. ¿Qué zapatos usa? Y como que los caga a todos con eso. Nadie piensa en qué zapatos usa. Claro, pero el tipo piensa en los zapatos. Y que Tarantino tenía ese dato y le dijo, mira, este tipo estuvo preso, tiene los zapatos, los zapatos se los metieron en una bolsa. Así que tiene uno que tiene uno medio doblado, entonces camina así y como que con esa lo cago. ¿Tenés algo así? ¿Una enfermedad? Depende el personaje, depende el tiempo que tenga para hacerlo, en televisión tenés menos tiempo para construir un personaje. Entonces por ahí usás lo primero o construís de afuera para adentro, ¿no? De, ok, se mueve así, renguea, le buscás alguna cosa así, algún detalle con las pistas, va buscando pistas del personaje en lo que está escrito. En teatro tenés más tiempo para hacer esa búsqueda porque tenés todo ese proceso de ensayos en los que vas incorporando. Y además tenés las funciones. A mí me gusta tener el texto muy rápido porque es la manera, ¿viste? Cuando repetís mucho una palabra que empieza a perder sentido. Cuando logro pasar eso, empiezan a, en la repetición constante de algo, empiezan a aparecer los matices y las utilidades. Hay veces que me pasa que el personaje lo veo, ¿no? Ya lo leo y digo, ok, es así, ya lo vi. O a veces me pasa que lo veo en la calle. Y es tipo, es este chabón. Y entonces empezás a ver las pistas que tiene el personaje en el texto, ¿no? Porque en teatro el autor no suele detallar cómo es el personaje. Claro. Va el texto y algunas acotaciones. Entonces tenés que ir entre el texto y el resto y el tuyo viendo que es neurótico, es no sé qué. Y después lo que demanda la obra, esta obra, requiere que yo lleve mucho ritmo con la obra. Claro. ¿Es de época? Es de época, claro. Entonces, para que yo tenga ritmo, pero no sea todo de corrido, tengo que ver por qué se acelera acá. Cuando frena, ¿cuándo puedo tomar aire? Porque necesito tomar aire. Y entonces empezás a encontrar también esas cosas. Sí, matices y demás. O cansado. Me acuerdo de un ensayo general, estábamos a punto de estrenar y yo estaba roto del estómago, pero mal. Viste, que eso te saca la energía, te pone, viste, estás como... Dije, ok, vamos a... El personaje está mal del estómago. Es un tipo que por su neurótico flanquea. Pero no me queda otra, lo tengo que hacer. Y ahí encontrarás, ah, ok, lo que yo pensaba que era mucha energía, te lo puedo bajar al 40 y también va a funcionar. A veces confías más en el texto, a veces confías más en el cuerpo. Yo uso mucho el cuerpo, yo me dejo llevar mucho por lo que marque el cuerpo. Muchas veces confías, tenés que confiar mucho en tus compañeros y compañeras de elenco porque son los que te van a dar también el parámetro o el humor. Y después hay actores que son más físicos, no sé, un posca, elabora más personajes, ¿no? Con un look o con una característica. Con esto de la energía. Pero es verdad, cuando te vestís, hay muchas veces que cuando te vestís... Sí, el disfraz es el disfraz. Cuando aparece el... Sí, hay veces que decís... Y recién ahí decís... Sí, soy este. Ahí lo vi. Me quedé pensando, digo, con el tema de la energía, ¿sos de registrar la energía del público para moldarte vos a energía? ¿O ya entras en una y, bueno, indiferentemente de cómo está el público? Viste, por ejemplo, no sé, la gente el viernes a la noche no tiene la misma energía que un sábado. No sé, viste que hay, según el día, distintos públicos. ¿Y eso cómo lo manejás? Me cago en todo. No, a veces trato de que no dejarme arrastrar por la energía del público. Sí, porque tal vez... Por dos razones. En dos ocasiones, en dos tipos de situaciones. Cuando el público está o bajo o callado, que no sabés si le está a gustar. Hay días que el otro día tuve una función, salí y dije, ¿me odian? Sí. ¿Vinieron a odiarme? ¿Vinieron a odiarme? Me van a hacer la clínica. ¿Vinieron acá a verme? El anti-fan club se organizó, alquiló una combi y vinieron acá a cagarme la vida. Espero que hayan pagado, porque para venir a odiarme... A odiarme es más caro. Y terminó la función y fue un aplauso. Estaban, viste, como... Claro, estaban metidos. Se lo estaban tomando muy en serio. Claro. Además también... Y el público es con más risa. Claro. Y también es peligrosísimo. Porque te envicias. Porque empezás a buscar el gal. Todo el tiempo quiero ser gracioso. Y perdés el juego, la obra, viste. Esta obra particularmente tiene personajes que son de descarga, de humor. El mío, más bien como que entrega. Claro. Va entregando los pases. Y después la energía del equipo, del elenco. Claro. Porque también eso modifica mucho la función. Por ahí viene alguien gripado y ya modifica la función. Y vas promedio... O está más lento porque tienen otra función de otra obra. Y lo ves que está más bajo de ritmo. Entonces trato de compensar. Pero eso es porque disfruto mucho hacer teatro. Y tratar de manejar esas energías es como de lo más interesante del teatro. Porque la repetición se modifica por estos detalles. Y ahí es donde aparecen también cosas. O no. Hay días que te vas a casa diciendo, qué función de mierda que hice. Sí, sí. A veces en la función también, depende de la hora que sea, estás luchando con una persona que está pensando qué pizza se va a comer cuando cruza. ¿Te podés nervioso? No pareces una persona muy nerviosa. No, no, me pongo muy nervioso. ¿Qué es muy nervioso? Tengo que estar un rato antes... Sobre todo en las primeras funciones. En esta obra no llegué tan nervioso. Estaba muy seguro, muy confiado con el trabajo que habíamos hecho. Sí. De ensayos. Y yo estaba contento con mi laburo. Pero yo entro en una rosca en la cabeza. Por ahí en la función tengo tres líneas de pensamiento. Sí, claro. Es tremendo. Corriendo al mismo tiempo y a veces una de esas se filtra el pensamiento de qué tono de mierda. Mira cómo estás hablando. No te van a creer, no te creer, no te creo. Y yo te empiezo... Entra Bertman ahí a hablarte, a tirarte cosas. Vos no te merecés este lugar. Cada vez que me tengo que subir a un escenario yo directamente me replanteo toda mi personalidad. Digo, ¿por qué necesito hacer esto? Si no me gusta, no lo tengo, no hay manera. A mí me ha costado bastante. Me ha ayudado mucho la terapia también. Claro. Encontrar de vuelta este gozar de ese nervio. La parte que sí disfruto de estar nervioso. Incluso la parte que disfrutás de haberlo hecho mal y que no pasa nada. Sí. En definitiva, realmente no pasa nada. Es teatro. Una mala función no te hace un peor actor. Así como un éxito rotundo en Calle Corrientes no te hace un gran actor. Los parámetros tienen que acomodarse mejor a lo que te haga bien. Sí. Si no es enloquecedor. ¿Por qué es actuación? ¿Por qué es teatro? Porque no estás operando corazón abierto ni defendiendo a alguien en un caso. No hay un error que puedas cometer. Sí, no te van a hacer un juicio por mala actuación. Mala práctica. Claro. A lo mucho te dirán y que me lo han dicho también mucho tiempo. También pasar de... Yo trabajo desde los seis años. Mis papás son actores y demás. Pero bueno, acá mi historia fue otra. Entonces vengo de chiquitita. Rebelde voy y de pronto paso a hacer una obra en el Conex de Corco Bain con Frank Sinatra, con mi papá que acá no es conocido. ¿Viste Corco Bain? Esa obra. Y me fusilaba fuego cruzado por todos lados. Tremendo. ¿Cómo era? Los fans de R-Way no querían verme en una obra que arrancaba conmigo inyectándome heroína. Claro. La gente de los fans de R-Way. Oh, sí. El público del Teatro Off consideraba que estaba en un lugar que no era el mío. Vos no sos Cobain. Vos no sos actor. Vos sos... Claro. Y el público del rock me... ¿Qué hace el de Rebelde Way haciendo de...? ¿El de Rebelde Way qué se hace el Corco Bain? No tiene idea. Igual estaba bien el look, me acuerdo. Y la obra es una belleza, la volvería a hacer. Y mi viejo la hacía en México. Es una obra bellísima. Es Corco Bain a punto de suicidarse y se le aparece Frank Sinatra para impedir que se suicidara. Un Frank Sinatra, ¿no? Es como un Frank Sinatra multiverso. Sí. Y se le aparece para convencerlo de que él no se suicide. Cosa que sabemos todos que no logra. Pero el diálogo de los dos... Igual estaría bueno que le cambie ahí el final y Sinatra le dice... Y cantan una canción. ¡Qué linda es la vida! ¡Qué belleza de ir! Claro. Acá tenemos a Jane. ¡Ah, me vas a quemar! Y Jane, lo tengo que decir, Jane es muy fanática de toda tu carrera en la televisión. Creo que sabe todo. Ella sabe todo de todo, pero... Pero de esto también sabe. Yo soy muy fanática, sobre todo de Rebelde Way. Ok. Sí, yo no lo veía. Ahora hay un resurgimiento... Está bien. Podés explayarte. Pero mal. Se trabó, se trabó, se trabó. Pero vos sos muy joven. Era muy chica para ver Rebelde Way. Tenía cinco años y no entendía muy bien la trama. Así quedé también. Sí, igual también ese... Yo veo Rebelde Way por la trama. La trama. No, no, era nada. Yo era muy chiquita. Y te quería preguntar si conocías o si habías visto la versión mexicana de Rebelde Way. Era con Anaís. Previo a Rebelde. O sea, claro. Yo tenía ocho años. Mirá. Ahí se llamaba Ángeles Sin Paraíso. Y la villana era una especie de Hansel y Gretel moderno. Eran dos hermanos que quedaban al cuidado de la tía. Una tía malvadísima que la Cris es la mamá de Gael García Bernal. Ah, mirá. Patricia Bernal. Así que nos conocemos desde hace mucho. Y el productor de Rebelde México es Pedro Damián, que era el productor de Ángeles Sin Paraíso y del Abuelo y Yo, que fue la primera novela que hice, que el protagonista era Gael, el malo era Diego Luna. Todos. Estaba Jorge Posa. El otro día encontré una foto que estábamos todos muy joven. Y éramos, la mayoría somos hijos también de gente que trabaja o en teatro o en tele y demás. Entonces andábamos en los estudios de televisión. Y entonces nos agarraron y nos metieron a trabajar como los Timberich. Así que sí, los conozco. La vi. Ahora creo que se volvieron a juntar. No sé si todos. Sí, sí, están tocando en vivo. Hicieron un Madison Square. Pedro Damián me lo ofreció. Yo fui de visita a México y Pedro me dijo, voy a ser rebelde acá. No lo voy a poner rebelde güey porque acá no va a funcionar con ese nombre. Lo voy a hacer acá. ¿Querés? Claro. Yo ya lo había hecho acá. Y digo, no, Pedro, ya lo hice, gracias. Pero no, ya hice tres años, quiero hacer otra cosa. ¿Cómo le pusieron un fato innato para el éxito? Sí. Bueno, no, pero... Fue una demencia. Pero fue una demencia. ¿Vos, por ejemplo, vas a Israel y hay una estatua tuya? Un torso. ¿Es real eso? Porque había como una fascinación. ¿Eran Natalia O'Reiro y ustedes? Fui hace poco. Fui, este año fui a Israel. Ah, fuiste hace poco. Fui a cantar temas míos, temas míos y algunos de Ruey también. ¿Y ese público quedó de esa época o cómo fuiste construyendo público en Israel? Ese público quedó de esa época, es que era muy impresionante lo que pasaba y sigue pasando. Creo que también, no sé si en Netflix de allá se ve a Rebelde, ahora hay como todo un público renovado porque está en Netflix. Pero en Israel hay un poco más de público nostalgia. Claro. Y yo creo que también la lejanía y lo que significó en ese momento para el público de allá, una serie como Rebelde. Creo que lo que no había era ese espacio. Fue casi experimental Rebelde, güey, en un punto. Porque Chris venía de ser chiquititas, pasó a ser algo para adolescentes, un target que no tenía un programa. Era una telenovela, pero poniendo muchas cosas. Me acuerdo que hicieron como un censo en colegios secundarios de qué temas quieren que se hable. Algunos se trataron mejor o peor que otros. Los problemas edilicios, la calefacción, las escuelas rurales. Todo esto metido en ese concepto también de escuela pupila secundaria mixta. Claro. Pero no veo que existe en ninguna parte. Un mundo de fantasía. Estaba bien. Acá Navaja hizo en la columna de... Pero bueno, no era ni chiquititas ni era de verano. No, claro. Entonces era como una cosa en el medio que creo que ni los papás sabían bien que estaban viendo los hijos. Pero ya el primer episodio con Luisana medio culo era como... Había como una cosa de políticamente incorrecto. Sí, hoy por hoy es una de las series que se mira mucho con una lupa diciendo como... Como que no envejeció bien. Para esto... Igual sin embargo la subieron a... Ahora está subida a Netflix. Está en Netflix. De nuevo hace poco. ¿Vos mordés de ahí? No, no. Bueno, ahora empezaron a haber un par de arreglos y convenios de a poco. Pero tuviste que llamar y decir, che, escúchame. No, no. Ese soy yo. Cuando salió me acuerdo de haber puesto un tuit en broma diciendo... Claro, dice... Uy, la concha de la lupa. No sé. Me acuerdo, puse algo así como... Un día estás llenando estadios por el mundo y el otro día estás preguntando... ¿Dónde es si les va a dar regalías? Sí, claro. Es así. La vida es una rueda de bicicleta. Bueno, por supuesto me empezaron a llamar. ¿Vos querés que es a Gai? Y yo le digo, no, no. Puse un chiste. Era un chiste. Lo tuvimos a Cefel acá. Aún no. Bueno, Martín se encarga. Martín, Pepe, que en paz descanse, Pepe Soriano, Marrale, desde esa Gai se encargan mucho de conseguir un poco eso. Sí, bueno, escúchame, además se lo pone en Netflix y se recontrabe. Sí, era top, estaba en el top 10. Sí, al toque. Es muy loco, a mí me empezó a pasar, que hacía ya muchos años que no me pasaba, gente que me escribía, ¿qué haces tanto tiempo? Me acuerdo, uno de mis compañeros de Rebelen, no voy a decir el nombre, Benja, tenía un sticker que decía, omitir intro. Sí, perfecto. Me dice, porque hablamos esto, le digo, che, me están llamando de vuelta para pedirme saludos de 15 años. Claro. Era algo que ya hacía 15 años que no me pasaba. Che, me mandás un saludo para, y ya era la hija o la sobrina, mi hija va a cumplir 14 ahora, y hoy tiene compañeras que ven en Rebelen, bueno, a Brola lo vio también. Eran mensajes para las bodas de plata, ¿viste? No era más para los que daban. Era más, discúlpame, discúlpame, están todos intactos, ¿eh? O sea, a Benja hace bastante, bastante, chame. Bueno, pero, tal vez Benja, tal vez Benja no, pero... Me aparecen las noticias esas que dice, ¿qué fue de la vida de Camila Bordonaba? Todo el tiempo. Cada tanto me la matan a Camila también. Los portales. Si, si, si. Además de esto me llaman, me empiezan a llamar de crónica, ¿qué mierda qué pasa? Los portales. Hola, Felipe, queremos saber qué opinás de la muerte de Camila. ¿Qué muerte? La tengo en WhatsApp. Dos veces me pasó eso. No, no puedo creer. Dos veces pasó. Apareció en un vivo igual hace poco. Porque como se fue a vivir a Neptuno. Claro. La dan por muerta, ¿no? Igual no hay ninguna chance de reunir a la banda porque... Luisana es la más difícil. Claro, Luisana como... Luisana está muy difícil porque está muy en una, pero... Ahí, eh. Igual. Escuchame. Vos decís que se arma un... Y ahora que ya pegaste la vuelta, que ya está. Como los RBD que hicieron un Luis de Square Garden. Ya, claro, ya estás ahí, ya te sentís. Ya sos actor, ya sos actor y ya la gente te tiene. Y ahora podés hacerlo cómodo de vuelta, Rebelde Güey. A ver, ¿cómo sería la trama? Hacer una serie igual es mucho. ¿Puedes volver a hacer la serie? No, no, como... Sí, pero ustedes son los preceptores. No, ¿sabés qué hicieron? En la versión mexicana, cuando termina Rebelde, hicieron algo que se llamaba RBD La Familia, que era como una suerte de novela entre los integrantes de la banda de La Vida Real, haciendo de ellos mismos. Estaban tipo Anaí, Dulce María, todos. Felipe con Benja, hablando, y la serie es meta. Es ellos volviendo a hacerlo. Es como función sobre La Vida Real. Estaría buena una... Tipo un reality show. Era medio reality. Era medio reality. Pero guionado, o sea, te inventamos una personalidad. ¿Es este tipo reality show? Sí, sí, claro. Exactamente. Me gustaría una de los cuatro... Mira, sería... La verdad, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil incluso juntarnos para hacer show los cuatro. Claro, tal vez una obra que se trate de otra cosa, lo que sea. Pero seguro sería muy divertido. Para nosotros sería muy bien. Y para el público se vuelve loco. Digamos, nosotros nos llevamos muy bien todos. Yo quedé... ¿Hay grupo de WhatsApp? ¿Hay grupo de WhatsApp? Hay grupo de WhatsApp de todo el elenco. Y después, bueno, yo me comunico con Benja muy seguido. Porque es uno de mis mejores amigos. Hablo muy seguido. Con Cami también. La veo menos porque, te digo, vive en Neptuno. Claro. Pero hablo seguido también. Con Lu tal vez es con la que menos hablo. Pero compartimos incluso representantes con Lu. Así que tenemos bastante... Ah, pero porque ustedes estuvieron de novios. Nosotros fuimos novios. Ah, ahí va. Un año y medio, casi. Yo shippeaba. Sí. Yo shippeaba. Esto sí es muy loco que me pasa. Por ejemplo, yo... No sé. Subo un tema nuevo mío. ¿No? De música a internet. Que por supuesto, a todo el mundo le chupa un huevo. Entonces... Como todo. Sí, sí, sí. Pero uno lo sube con... Siempre el top... Por esto me gasta mi hija, ¿no? Hago un live. Porque hay que hacer como varias cosas de promoción. Sí, claro. Live. Y ya mi hija me gasta. Me dice... Las tres preguntas que te van a hacer son... Sí. ¿Vuelven? Sí. ¿Cantás una de rebuey? Sí. ¿Cómo está Camila? Claro. No sé si no es primera. ¿Cómo está Camila? No hay una cuarta que sea como... Este se lo compusiste a Luisana. Y siempre alguien hace un comentario de... Ah, y soy yo. Ustedes también ven a Aurora reparecida a Luisana. Podría ser hija de los dos. No, no, no. Se va a la mierda la gente. Res ubicado. Y después hay uno que me empezó a aparecer ahora en TikTok. Qué raro lo que me... Me dicen, ¿me mostrás a tu mujer? ¿Cómo? En varias publicaciones de TikTok hay uno que me aparece... ¿Vos querés morir en ese instante, hermano? ¿Podés mostrarme a tu mujer? Muy atrevido. No sé qué quiere. No sé cuál es el festiche. Por las dudas no se lo des. Yo creo que está... Yo creo que piensa que estoy casada con Luisana. Bueno, hay gente que le pasó a los de The Office, que deshinchan los huevos a los dos, porque el que hace The Gym tiene otra mujer, es Emily Blunt, nada que ver con la otra. Y dice, ay, pero yo quería que estuvieras con Pam, idiota, es una afección. Bueno, acá creo que pasa algo con el R. Igual me parece que Michael, ella está con Michael y dice, qué bien, estaba con Felipe. Qué bien que estaba con Felipe, como vos decís, seguro. Escuchame, en el Uyra Time... Mientras va a entrar un rayo de luz por la pantana de su mansión en Vancouver. Y ahí recuerda los buenos momentos. Sí, yo tenía un vivache en esa época. Caño Silen, hacía un quilombo ese auto. Vira Time, esto es como un call center viejo, yo no corto. O sea, tengo que ir literalmente al baño, pero esto sigue, te dejo en las mejores manos. Por favor. Esto es así. Que todo salga bien. Yo te quería preguntar porque vi que desde los 12 hasta los 15 dejaste de actuar. O sea, de los 6 hasta los 12 estuviste laburando en México. Sí. Y después metiste un parate porque como que sentías que estabas perdiendo muchas cosas. No pude ir a mi viaje egresado de la primaria. ¿Eso te dijiste...? Eso creo que... Ahora, a mis 40 años, yo analizando varias cosas en su momento no lo vi así. Claro. Simplemente dije, che, voy a entrar a la secundaria, hablé con las autoridades de Televisa porque yo era exclusivo de Televisa, a mí me pagaban una exclusividad. Entonces dije, mirá, creo que voy... Y ellos dijeron, está bien porque vas a entrar en la adolescencia, ya trabajaste mucho de chico, vamos a esperar... Si no, después viene la adolescencia tardía, tipo a los 30 y... Yo creo que ellos lo vieron más por un tema de marketing. Ya fuiste niño, actor, ahora vamos a usarte cuando seas adolescente. Madurá, claro, pasenate. ¿Vieron en la etapa compleja de la pubertad? Ellos opinaban que no era necesario que yo trabajara y yo no quería trabajar, como un acuerdo, y me seguían pagando. Así que barbara. Hermoso. Porque era exclusivo. Y... Y ahí probaste... Ahora más grande me doy cuenta que justo coincidí con que yo estaba haciendo una novela, ya había pedido el permiso para mi viaje egresado, no pude irme al viaje egresado porque el personaje había pegado y entonces me pidieron que me quede, y yo estóicamente me quedé. Pero después entré a la secundaria y dije, che, acá van a empezar a pasar cosas que no me puedo perder mucho, ¿viste? Bien. De hecho, un amigo chapó a mi novia de ese momento en la secundaria a una fiesta a la que yo no pude ir porque tenía que ir... ¡Pestañaste! Yo tenía que ir a un ensayo. Entonces dije, pará. Estoy laburando, me comen a la mina. Y en ese momento empecé a perfilarme más como futbolista. Yo quería ser futbolista. Ah, pa. Sí, entonces me probé en los Pumas de la UNAM, me empecé a preparar para eso. Es un equipo importante ese, ¿o no? Es el mejor equipo del mundo. A huevo. Pero te probaste y no llegaste a... No, no, me probé, entré, me dijeron... Vos me ves ahora así, armado y musculoso, pero cuando era chico era muy chiquito de físico. Lo laburé mucho el físico después. Entonces me dijeron, mirá, te queremos para jugar, pero necesitamos que crezcas un poco de cuerpo. Entonces andaba a preparar, me hicieron ir como específicamente a preparar físicamente. Empecé a hacer canotaje y un montón de cosas. Y al tiempo llego a casa y había un mensaje en la contestadora de cassette. Una contestadora de cassette. Que decía, hay un casting para Felipe, ya sabemos que él no apuró, pero está bueno, es una serie que se va a hacer en Argentina, son seis meses nada más. El casting es hoy hasta tal hora en el Four Seasons de Avenida Reforma. Y estaba mi mejor amigo conmigo y me dijo, vamos. Le dije, no, no tengo ganas. Vamos, así conocemos el Four Seasons, seguro hay cáteres. Y fuimos efectivamente ya a Catering y el Four Seasons era una belleza. Muy lindo. Y llegué a la última media hora del casting medio así como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y quedé. Y quedaste. Y era chiquitita en México. Y actuaste con, o sea, en Televisa en México, que es como palabras mayores en telenovelas, y después con Cris, acá que también, son como los dos grupos que se van a hacer mejor. ¿Con RGV era? Creo que era RGV cuando hacían Rebelde Güey. ¿No? No, era Rebelde Güey, era Cris. Cris Mola Group. Cris Mola Group. Cris renuncia, me acuerdo de esa reunión de Formosa, porque nos juntó a todos el último año de chiquititas. Salíamos los domingos a las 3 de la tarde. Claro. Y reuní a todo el equipo, Cris, en el estudio. No, vamos a Telefe. Renuncia a Telefe. Entonces, el programa va a seguir, van a tener un productor interno, yo sigo siendo la dueña de la edad, pero yo renuncié a Telefe, no estoy más. Y ahí se abre su productora, nos vamos con Cami y Cris a Israel, porque chiquititas era furor, se asocia con Yair en Israel, y cuando vuelve, vuelve con el capital para ser Rebelde Güey, que salió por América y a mitad de año... Canal 9. A mitad de año nos fuimos a Canal 9. Yo me acordé de Canal 9. Fue un programa muy raro, porque si vos lo hubieras puesto tal vez en el 3 o Telefe... Hubiera sido otra cosa. Pero seguía siendo esta cosa medio experimental, por eso también creo que quedó en... No me dejan verlo, no dónde lo puedo ver. Medíamos poco, en realidad. Pero tuvo alto impacto. ¿Tu personaje era como que venía a matar al padre de Luis Analo Pilato? Venía a vengar. ¿Vos venías infiltrado? Porque mi papá se había suicidado por su culpa. ¿Por culpa? ¿Y qué era? ¿Cefel? Cefel, sí. Con Luchi. ¿Y cómo terminaba eso? ¿Lo matabas? No, no, no terminaba. No sé. Red Arc. No recuerdo. Le hace unas horas. Estoy pensando cómo pude seguir la trama desde donde quedó. Terminaba redimido. Creo que mi personaje quedó en un momento como en circunstancia porque se mandó dos o tres cagadas importantes hacia el final y ya no había, viste, cómo lo salvamos. Claro. Porque él es uno de los protagonistas, ¿no? Y entonces me aparecía un tumor en el cerebro. No. Y me operaban. Me acuerdo, escena que me rapaba. No, me rapaban en vivo. Yo tenía picos rubios. Claro. Bueno, me rapaban en vivo, me operaban del tumor. Telenovela. Sí. ¿Qué puede pasar? Perdiste la memoria. Listo. Espectacular. Volvemos de cero. Se arregló todo. Perdonado el personaje. Vamos a la temporada. Todo se va. Vamos de cero. No me acuerdo, no me acuerdo quién es eso, no me acuerdo quién es ella, no me acuerdo quién es esto, qué banda de qué. ¿A quién tenía que matar? Yo soy mexicano, ¿qué hago acá? Me voy a mi casa. Me voy a casa. No la busquen, se los suplico, la escena en la que vuelve. Ya la estoy buscando. En el hall de Ezeiza. Ya me estoy yendo con unos amigos mexicanos. Unos mariachis. Ven, conocen el Conex. Venja, que es el único que me acordaba, evidentemente, el amor de mi vida. Claro. Sí, claro. Jeep ahí, ojo. Sí, también. También un Jeep ahí se perdieron. Y en el medio del hall... No, la recupera. No, no. Vuelve. Se acuerda de repente. ¿Vos sos el otro que le hiciste? ¿Sí? No, no, no. Pero ya está saliendo el avión. No, no, no. ¿Y Luisana dónde está? No, 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 no. Bueno, me voy a México y en el acto final de la escuela vuelvo rapado y con la memoria recuperada. Ah, cuando termina el año. A recuperarlo, pero yo sé, no más. Espectacular. Y después si no, una peli. Y la peli. La peli. Ah, no, la vi. La peli es re dark la peli. ¿Es dark? ¿Es dark? Es que esperé 15 años para decir esto. No puede ser que se muera Mia Colucci. ¿Cómo se va a morir? ¿Qué mierda? ¿Quién se muere? Luisana. ¿Mia Colucci? Le da una enfermedad terrible. Me parecía una idea como innovadora. ¿Luisana muere? ¿Pero de qué se muere una enfermedad? Ah, no, pero entonces, pará. Tenemos una excusa para que no esté Luisana, ya. Sí. Estamos bien. O sea, canon, si la peli es canon, ya está. Es que pará, es el multiverso revuelo. Claro, ese es el tema. Porque la película es sobre la banda, pero no tiene nada que ver con la serie. Pero son otros personajes. Y la banda, en definitiva, éramos nosotros, que si bien la banda salía del programa, en la banda, cuando nosotros íbamos a hacer shows, éramos nosotros, no eran los personajes. Entonces era como que habían tres... O sea, que la que muere es Luisana Lopilato, no Mia Colucci. La que muere es... No, porque es Mia Colucci. Es una versión de Mia Colucci. Es un multiverso. Claro, muy diversos. Pará, hay otra cuestión. En la remake, no es una remake, en la secuela que hizo Netflix... Esa no la vi. Bueno, Netflix hizo una secuela de Rebelde, pero de Rebelde Way, argentino. Aunque hay como confusiones en la trama. ¿Por qué? Porque Franco Massini hace del sobrino... Franco Massini. De Luisana Lopilato, de Mia Colucci, porque es argentino. Hace de... Es el sobrino de la tira nuestra. Pero a la vez aparecen un personaje de la Rebelde Way mexicana. O sea, no puede existir esa cosa. Se cruzaron los versos. Está raro. Es multiverso. Yo mandé mails a Netflix. No se entiende. Chris Morena es el Marvel... El Marvel de los adolescentes de Latinoamérica. Es tremendo. Está como que se les cruzan la... Está buena la de Netflix. No era bien, no era bien. Le falta... Capaz que dijeron... Nadie se daba cuenta. Ya fue. Algo. Cortar el pelo parecido. Ya fue. Unas canciones. Que playboy. Tocan, tocan los temas. Está... Mira. No lo vi, pero me imagino que sí. Que se mezcla un poco siempre todo. Ahora también presentó una en HBO. Chris, una serie que es idea de ella. Y está haciendo en otro gran olfato para éxitos mío. Está haciendo Chris en Margarita, creo que se llama. Que es como una secuela de Floricienta. Claro. Sí, que cuando me la ofreció Chris también tuvimos una reunión. Porque yo estaba terminando así, no mucho, Rebelde y demás. Y me dijo, tengo este proyecto. Se llama Floricienta. Porque la protagonista es Florencia Verdotti. Y yo por dentro dije... Y vos dijiste... ¿En serio? Esto no va a funcionar. No te estás esforzando ya, Chris. Chao, chao, dale. Ah, dejamos todo, perdón. Dije, no, 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 quiero... Quiero hacer teatro, quiero hacer otra cosa. Bueno, el siguiente llamado fue para invitarme a verlos a ver en Vélez. Claro. El casamiento de Floricienta. Te guardamos un lugarcito, Felipe. ¿Te dijo qué personaje quería que fueras? No, no, no estaba. Te dijo como que estuvieras ahí. Era, era... Si querías estar, te lo escribíamos. Claro, bueno, si está venja. De hecho, estoy en unos capítulos de Floricienta. Algo como de un malo mexicano. Miki, con barba candado. Medio estereotipico. Sí, todo estereotipico. Le faltaban unos nachos en la mano. Que jugábamos al tenis. Y nos jugábamos, en un partido de tenis, nos jugábamos el amor de... No, casi. ¿De la colorada? No, no, de... Ay... Una de las dueñas de la nación. ¡Desmeralda Mitre! ¡Claro! Desmeralda Mitre. ¿Ves la memoria? La memoria. La memoria, la memoria. Pará, pará. Se jugaban, se jugaban en un partido de tenis, el amor de Mitre. El amor de Esmeralda Mitre. Vos con lo pérfido. Pero pará, metimos... Pero hicimos el gag, queríamos... ¿Esto fue todo para hacer el gag de cruzarnos en el vestido y hacer? ¡Claro! Hacer la de... Sí, sí, te resta un duelo. ¿Nos conocemos? La de Maverick, cuando Mel Gibson se cruza con Danny Glover, las que son vaqueros, y de repente se miran un segundo y es como... ¿Te tengo algún lado? Conocemos. Era para todo, era para eso, sí. Pero después me vino bárbaro, porque ahí sí, Zagai, cada vez que pasa en Floricienta por aire... Ahí se va bien. Viene bien esos cinco capítulos que metí. ¡Uf! Se vive. Todo suma. Yo cuando sigue el fin de mes lo pongo... Cada tres meses lo pongo... Tengo una figurita de Marral y lo pongo de cabeza, más que pague Zagai. No, no. Vas actualizando Zagai, F5, F5. Y Cris era muy madre de ustedes en ese grupo Madre Loba. Yo recuerdo un archivo que no sé si era Indomables o qué sé yo... ¿Que se levantó? Que fueron ustedes y estaba... Polimeni. Polimeni, pero empezó tipo... Bueno, como hacerlo... Yo no fui a esa nota. ¿Ah, vos no estabas? Estaba Lu, Cami y Benje. Yo no fui porque yo estaba de vacaciones en México todavía. Zafaste con toda. No, no, no. Porque Polimeni le salió... Le fue a Cris Morena a decirle... Lo que pasa es que vos lo que haces es televisión basura. No, no, no. Pero un grado de virulencia total. Y no, no. Es un archivo... No, sí. Es un archivazo. Cris Morena hace... Nos vamos, se para y se va en todo el elenco. En esa época lo que pasó es esto. Cris se va de Telefe y arma su equipo. Por primera vez Cris creo que arma su equipo. Claro. Y ahí vi... Perdón, además era un programa en América. Creo que... O sea, ella... No, era Canal 9. Me acuerdo que era uno de los estudios de Canal 9. Ajá. Y cuando arma su equipo Cris, parte del equipo era elenco y parte del equipo era técnico. Muchos que conocían. No sé, el musicalizador de toda la época de chiquititas. Que en esa época se podía musicalizar con temas libres. No había que usar score propio. Podías usar temas. Macana. Macana después viene con el equipo Cris y se vuelve... Nuestro hermano mayor, digamos. La persona que estaba a cargo de nosotros. De hecho yo empiezo a vivir solo ahí. Cumplo 18 años. Mi mamá se vuelve a México. Y quedo un poco a cargo de Maca. De Macana. Que también en Paz Descanse. Que era nuestro hermano mayor. Pero así como él vino mucha gente a armar equipo. Entonces había una cosa así de... Sí, claro. No, de vamos todos a remar esta. Vamos por América. No medimos mucho. Pero después hacías el rex y se llenaba. Y si escuchás la música de fondo del primer año, sobre todo. Porque ya el segundo año sí había que hacer score. Score de música, ¿no? Sí, claro. Si escuchás la música de fondo del primer año, los temas que están poniendo son buenísimos. Buenísimos. Porque ese era Maca. Macana tenía un bar, cañitas, que pasaban vinilos. Era amigo de gente de La Rock and Freud, que era una disquería. Muy boutique, muy buena. Si algún día pueden pasar, vayan a comprar algo ahí. De esos. Y compraba... Yo iba y compraba mucha música en ese momento. Se compraba tres CDs. Y le decía, voy a llevar estos tres y voy a llevar tres que vos me digas a Fitchy, de La Rock and Freud. Y le decía, bueno, a ver, llevas estos tres, llévate este, porque esto viene de acá. Claro. Llévate este que salió nuevo, no sé qué. Era ese. Y entonces si escuchás la musicalización del primer año... Es espectacular. A mí me pasa porque... Hay temazos. Aurora, cuando lo ve, digo... Claro, está sonando, no sé... No, y por ejemplo lo ve y te ve... De Clash, ¿no? De pronto. Que lo piden, ¿sabes? Está de Clash, de fondo. ¿Y qué te dice? Aurora. Sí. Viéndote ahí como... Tiene sus opiniones en algunos momentos. Va a cumplir 14. O sea que es una reda para ver Rebelde Boy. La empezó a ver porque muchas de sus compañeras lo veían y me dijo, che... Claro. Dije, bueno, veámoslo, considero que es para más grandes, pero veámoslo. Y un día le pregunté, le digo, ¿qué te pasa cuando nos ves? Claro. Me dice, es como que son otras personas para mí. Son porque Benja es el tío Benja. Claro. Cami es la tía Cami. Me dice, es como que son otras personas. O después vienen escenas y me dice, pa, pa, ¿quién era esto, no? Canceladísimo, pa, dale. Sí, sí, acá, acá. No sé, estábamos en búsqueda de algo que parece que no, no, no. No lo supimos encontrar. Pero se intentó, se intentó. Pero está bueno, lo ven. Eso también está bueno. Sí, sí. Muchos chicos jóvenes que lo ven ahora, ven esas cosas también. Pero entienden el contexto también, nadie va a salir a juzgar, eh, mirá lo que pasaba. O sea, sí, pero no puntual porque se entiende que... Para mí sí, lo están viendo ahora, si lo hacen ahora es porque se puede. Te digo la verdad, ya estamos post cancelación. Ahora porque volvimos, ya estamos de vuelta. Ya pegamos la vuelta. Sí, y a mí, yo tengo 40 años y no, viste, realmente para mí pasó hace mucho tiempo. Claro, mucho, mucho tiempo. Yo veo escenas, el otro día veía una escena, estaba en un lugar que no recuerdo haber estado jamás en mi vida. Sentado hablando con una persona que no recuerdo haber visto nunca en mi vida. Y chapábamos. Y entraba otro actor, grande, no era Fernández Mirás, pero no sé, era Luis de Lía o algo. Luis de Lía. Muy bueno ese capítulo. Muy bueno el capítulo ese con Luis de Lía. Que cantaba un tema. Besame otra vez que todo. Besame otra vez que todo. Besame otra vez que todo. Es el trafe de Lía. Muy bueno el capítulo con Luis de Lía. Bueno, entramos en una carrera y veo. Qué hermoso. Odio a los adolescentes, odio a los pupilos. Odio a los pupitres, odio a los pupilos. Odio a la música. Claro, podría haber entrado como odiador de la música. Y la miro a Aurora, me dije, le digo, eso, yo estoy ahí, yo sé que estoy ahí, me veo que estoy ahí. Pero eso a mí no me pasó. Yo no lo recuerdo. La pérdida de memoria. Y en el medio todo, en el medio otros programas, teatro, muchas otras cosas. Conocí a Cecilia, vino a Aurora. Como que para mí. Sí, sí, te quedó como que me preguntes a mí que en el secundario. Y es loco que viene gente y te ve con la referencia. Sí, muy fresca. Muy fresca de vos. Qué bueno que... Vos sos el que actúa con Luis de Olida. Claro. Qué bueno que haya tanto registro igual. Porque seguro que también, no me acuerdo, pero había tipo álbumes de figuritas, póster, revista, como de repente... Todo, todo. Todavía no había ley de PNT en televisión. Claro. Entonces podríamos... O sea, podíamos no, se podía. Todo el tiempo hacía... Se podía tirar chivos al aire, ¿entendés? Durante una escena. Claro. Y nadie me día tampoco mucha guita de eso de nosotros. Claro, no. Pero era muy Truman Show. Ahí de repente... De pronto decían, che, hora libre. Uh, buenísimo. Y alguien cazaba un montón de chicles. ¿Cuántos chicles iba a comer en 10 minutos? Porque... Los tiraba al aire. Claro. Los revolveaba al grito de revolución, bubaló. Claro. Porque además estaba como... En medio del aula. ¿Qué pasa? Estaba... Estaba muy... Chocobolas también era una... Chocobolas. 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 ¿Qué te pasa? No, mi papá... No me compró la... Hijo, porque las drogas, mi papá está en las drogas y no sé qué, y me maltraten. No te pongas mal, vení, toma, come una Chocobolas. Espectacular, porque además es como súper corrido de cosas como... O sea, la gente se veía merch. Eran re sarpados, él venía a matar a un tipo. La otra hacía una striptease en vivo, pero a la hora libre... Deja, era hijo de un político corrupto. ¡Ubaloso! 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 Ay, sí. Bueno, había merch y merch había de todo. De pronto veías que... Mucha merch. Después veías... Por vestuario te venían unas vinchas, viste que... La vincha de las redes. Dos miles, que tenías ese cuello que era vincha también. Claro. Sí. De esos errores... El cuellito. ¿Por qué no cometerlos? Claro, el cuellito que también se volvió vincha y veías que empezaba a venir en vestuario. Bueno, y ahora... Sí. Pero no es cómodo. Sí. No estoy... No puedo respirar. Estamos marcando tendencia acá. Y después lo veías a la venta. Todo el mundo lo usaba. Ay, si lo usaron... En el Gran Rex me imagino que estaban todos ahí súper lookeados. Bueno, no sé, cuando hacían las obras. En el Rex estábamos... Sí, pero era más look de banda. Claro, más rockero. Pero ahí era gente, tipo afuera, merchandising, todos los fanáticos. Sí, todo de todo. La remera de Felipe ahí en torso. Las fotos. ¿Llegaste a ser un muñeco? Llegué a ser un muñeco. Es el sueño máximo. Un muñequito tipo un Funko Pop. Un action, algo así, aunque por más trucho que sea, pero me encantaría. Me encantaría el Funko Pop de aquella época y el de ahora. Como un poco más de... Tenés los dos. Así, te hago. Birra Time. Birra Time. No, me encantaría, no tuve ese. Pero sí tuve una edición muy mala de una foto mía, pero todavía era chiquitita. Pero como yo era de los más grandes de chiquititas, les tiro un dato. Chiquititas, el último año que hacemos teatro, había un tema que se llamaba Rebelde. Sí. Re... ¿Cómo era? Rebelde. Chico difícil. Sí, sí. Dale, dale, Juana. De ahí viene Rebelde. A mi manera. Eso fue boom. ¿Qué está? Eso fue boom. Es que era la del pavo. Un hitazo. Me acuerdo cuando grabamos el videoclip, que teníamos que hacer así. Sí. Al otro día teníamos ampollas. Claro. Vimos horas y horas haciendo esto. Era un recital de poesía. Bueno, fue un hit que viene después, Rebelde Boy. Claro. Y en Rebelde Boy habían unos sueños que tenía un personaje que era Felicitas. Sí, sí. Y tenía unas fantasías, que siempre era conmigo. Claro. Y eran fantasías de cuentos de hadas, pero con ella. Y entonces era Feli Nieves, Felicienta. Claro. Felicienta, Felicienta. ¡Ay, Dios! Como que vos decís que todo se maneja por una cuestión de fonética. De repente... Había muchos signos. Cris es muy de las palabras. Muy de las palabras. Claro, había muchas cositas ahí que adelantaban tipo bizarrá. Bueno, en esa época de Rebelde, de Rebelde Chico Difícil, Chiquititas, se vendía afuera la venta de fotos de Chiquititas. Ese negocio, digamos, de la venta de fotos, se lo habían cedido a los papás del elenco. Está bien. Los papás y mamás del elenco se manejaban la venta oficial, pero estaba la venta no oficial. Y en la venta no oficial, un día caía una foto. Yo había sacado una foto así, como con un buzo de colores, como muy chiquitita. ¿Viste? Y Chiquititas eran mucho mano abierta. Tienes que ocupar espacio. Sí, era como... ¡Eh! Todo era... Yo estoy así con el buzo, cortaron toda esta parte de mí y pusieron un torso. Sí, claro. Un foto yo hasta abajo del ombligo. Pero si fuera el cuerpo de Cristian Sancho y tu carita de 15 años. De Cristian Sancho, pero con pelos, medio peludo, ¿no? Medio así, pero... No daba la hormona. Chongo más, te digo, gonzeredia, una onda así. O sea, evidentemente no era mi cuerpo. Sí. Ni lo fue jamás. No tuve ni esos abdominales ni esos pelos nunca. Hay que revisarle el disco duro. La tengo, la tengo guardada de esa foto. Pará, figuritas sí fuiste. Figuritas fui. ¿Las tenés? ¿Algunas Fibu? No. Sí, porque a Aurora le regalaron unas Fibu. Unas Fibus. Y de rebeldes, sí. Fibus. Ser figurita es grosso. Sí, Fibu. No es ser muñeco, pero ser figurita está bueno. Sí, sí, figurita, figurita. Revolución Balú, pa. Seguro había una página de Revolución Balú. En el álbum. Pero sí, mucho, mucho merch. Bueno, y el disco también. De pronto lo encontrabas en la... Yo iba a comprar el disco. En las ferias. Yo iba a Musimundo a comprar el disco. Ni bien salía, iba el otro día a la cama. Mi cabal era, voy a ir a comprar mi... Claro, sí, lindo. ¿Le decías a la vendedora vos? ¿A quién es ella? No, no, no. Iba y lo compraba. Sabía la vendedora igual, seguramente. Estaba en la foto del... Sería terrible que vaya con la vendedora y la vendedora le diga, no, una cagada. Pero sí me pasó una vez en gira de otra cosa, parar en una estación de servicio en la ruta y verlo en la batea de... Si encontrás el par, llévalo por unos 50. Claro. Cinco tapitas de... Sí, me robaron el auto, me acuerdo. Me rompieron el vidrio, robaron el auto. Yo tenía mucha música, realmente mucha música. Cuando se escuchaba en CD y no había Bluetooth y nada, entonces el auto estaba cargado de disco. Y me lo roban, tenía el localizador, aparece a las 3 horas en un estacionamiento. Hoy me habían roto el vidrio, se robaron el estéreo y se robaron todos los discos. Todos. Menos uno. No, no, no. Es genial, boludo, es genial. Es como hurto y además tipo insulto. Qué ladrón de mierda. Qué ladrón, el peor. Aunque sea robalo y tiralo a dos cuadras. Palma Tini. ¿Qué es esto? Sí, pro progresista. Yes. Como tener el tiempo, además de robar todos los discos y de repente decir, che, pará, cacho. Hay uno de re wey acá. ¿A vos te gusta? ¿A vos te gusta o no? Me indignó más que todo el robo, el video, todo. Estaba dolido. Llegó a ti el disco. Es buenísimo. Un ladrón con criterio musical. Es un ladrón melómano. Con un pensado que decía, ¿qué haces escuchando esto? No se haces escuchando esto. Tipo de gente grande. Damas y caballeros, Felipe Colombo, se nos han terminado. Un abrazo. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. Nosotros también. Me alegro. Vengan a ver Edmond. Vengan. Sí. Con el Edmond. La van a pasar muy bien. ¿Y las entradas? En el Alvear, después de ese domingo, las pueden comprar en el Alvear, en el San Martín. Son muy accesibles, entradas súper accesibles. Sí, y además son de teatros espectaculares. Jueves, Día Popular. Es una obra bellísima. Miguel Ángel Rodríguez, Vane González, Melenco Hermoso, Nacho Pérez Cortés, que por ahí está viendo el programa porque es fan, le gusta. Tenemos un equipo hermoso, una obra bellísima, es una comedia, la van a pasar bien, es entrañable. Se los prometo, van a pasar un lindo día y además la calle Corrientes está preciosa. Sí, mucha gente. Salí, te tomás una birrita, te tomás una pisita. Un lindo plan. Tipazo talentosísimo, Felipe Colombo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos solo para volver mañana a las 10 de la mañana cuando volvamos a escuchar ofertas. Hay quien dice, hay quien dice que mañana vuelve Galia Moldaski. Eso es una realidad. Acá me escribe también Willy Lorenzo, Willy Lorenzo, nuestro coach de canto. Sí. En un momento le dijeron Walt Disney, lo apodaron Walt Disney porque hacía cantar a los animales. Muy bien, están muy bien. Uno de mis mejores amigos está en gira ahora con Flor. Pero Dotti manda, no te puedo creer, es de mis programas favoritos. Sí, señor. Con lo cual, Walt Disney. Reconsideraré tu amistad, Willy. De Willy a Willy, te mando un beso enorme. Chicos, no sé qué hacen viendo otra cosa. Hasta mañana, los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.